Sí, no, buenos días. ¿Cómo está? ¿Ustedes ya? Sí, sí. Muy buenos días, ¿cómo está? De la Estación de Policía Rosal. Estamos realizando el día de una campaña con el tema de contra el hurto a residencias, ¿sí? Y la recomendación es que la policía da el tema de estar cambiando las chapas de las puertas, estar muy pendientes de las personas que estén alrededor de su casa, ¿sí? Cuando va a hacer el ingreso y lo otro de que dejar con doble llave siempre la puerta de su casa y lo que estamos en estos momentos recalcando mucho, ¿sí? Ya que hay mucho vecino que está dejando la ventana abierta, ¿sí? Entonces estos son los números telefónicos de la Estación de Policía Rosal para que nos llame en caso de que de pronto usted vea que algún vecino o alguna persona extraña y estén menudando en el barrio. Bueno, sí, señor. Sí, y el tema pues de la ventana, ¿sí? De la ventana para que no... Ahí estamos detrás de una banda, ¿sí? Que está pendiente de las ventanas que dejan abiertas, ¿sí? Para ellos poder ingresar. Entonces toca tener mucho cuidado con esa situación. Igualmente si usted ve un vehículo que se estaciona y nunca lo había visto, de informar de inmediato. Ah, bueno, sí, señor. Muchas gracias. Esa es una preguntita, me la voy a meter por aquí. Se ha visto aquí en el Rosal que la nueva modalidad de robo de apartamentos y de casas es metiéndose, intentando forzar las chapas y de pronto escalando en las diferentes casas para meterse por las ventanas. ¿Hoy se compromete usted a no abrir más la ventana? Sí, señor. Me comprometo a dejar las ventanas siempre cerradas y mantener la puerta con llave. Bueno, y cuando vaya a ser algún mandadito, alguna cosa, cerrar de todas maneras porque no falta el que esté pendiente de usted. Sí, señor. Sí, eso hay que uno también hay que colaborar y no pues no dar, como dicen, no dar papaya. Sí, señora. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí con la Policía Nacional recorriendo las diferentes casas del municipio, haciendo la recomendación para que usted como ciudadano no de papaya.